Cherníhiv en el noreste de Ucrania pagó un precio muy alto por su ubicación, está muy cerca de la frontera con Bielorrusia y también de Rusia y hasta aquí llegaron muy rápido las tropas de Moscú después de la invasión el 24 de febrero. Sin embargo, gracias a la reacción del ejército y de los voluntarios lograron mantenerlos por fuera de la ciudad, la asediaron pero no la tomaron, la atacaron como se ven, pero aún así lograron mantenerla hasta comienzos de abril cuando las tropas rusas se retiraron. Fue una mezcla de patriotismo, coraje y heroísmo, nos defendemos desde el 2014 así que ya teníamos experiencia. Las autoridades contabilizaron 8 mil viviendas que quedaron destruidas, el 90% de ellas civiles incluido el estadio de la ciudad que había sido remodelado meses antes y la biblioteca. Casi todos los habitantes hemos recibido entrenamientos en primeros auxilios, el gobierno no nos está apoyando, nos da recomendaciones de qué hacer, cómo evacuar, cómo escondernos, según la clase de ataques. Después de abril, gran parte de la población regresó, pero los temores han vuelto a aumentar en las últimas semanas, especialmente desde que se conoció que 10 mil integrantes del ejército ruso están asentados en Bielorrusia, donde realizan ejercicios militares con las tropas de ese país. El gobierno ucraniano ha alertado sobre la posibilidad, aunque remota, de una nueva incursión. El año pasado estábamos aquí y no escapamos, volvimos a abrir el café el 17 de abril y desde entonces tuvimos muchos, muchos clientes, muchos militares que estaban muy felices de vernos. Nos abrazábamos entre nosotros, pero lo que vivimos fue muy miedoso y no sé si podré sobrevivir a algo así nuevamente.